¿Qué es la verdad que yo me resisto a creer lo que de repente se está especulando? Yo lo conozco a mi ex colega, un buen efectivo policial, de verdad yo dudo, pero al margen de todo ello de repente, porque eso tiene que ser un proceso, una investigación, yo exhorto a la ciudadanía, a la población que justamente no está cumpliendo con su deber y obligación como buen ciudadano, porque hay muchos infractores, a mi me ha pasado cuantas veces, yo nunca he aceptado, a lo contrario, más bien les exhortaba a que cumplan con su deber, de regularizar su documentación, que respeten las analizaciones de tránsito, que anden con la documentación correspondiente como un buen ciudadano, como un buen conductor, como un buen profesional, pero acá hay que ver una cosita, no solamente el que recibe, sino tanto el que ofrece, porque no está cumpliendo con su deber, más bien le voy a decir el ciudadano, yo he cometido una infracción, no tengo licencia de conducir, no debo manejar, estoy manejando en estado de heredad, no debo manejar en estado de heredad, porque puede haber consecuencias después, acá la situación es que se investigue, que sea un proceso, yo dudo, verdad, porque es un efectivo policial, fue felicitado inclusive mi colega, una buena intervención. Salvar una vida, varias vidas, en la playa. Y siempre, inclusive ha trabajado también de la mano con mi persona, en la oficina de participación ciudadana, también iba a dar charlas en los colegios, nos acompañaba, y verdad que yo dudo, pero hay que investigarlo bien, porque no hacer cosas de repente que haya sido, de repente con otro fin, con otro propósito. ¿Sembrado entonces de repente? ¿Por qué? Porque hay personas así, resentidas, renegadas, pese a que están en falta, están cometiendo una falta, no cumplen como buen ciudadano, pero sin embargo van a sobornar al policía, aprovechándose de las circunstancias, insisten muchas veces, ¿no? Pero bueno, más bien, yo exhorto pues a aquellos ciudadanos a no dejarse llevar estos actos, porque atrás de él hay una familia, ¿no? Que se investigue, si estuviera un policía que de repente se haya acostumbrado, tenga antecedentes de este índole, yo sí diría que está bien, ¿no? Pero que se investigue, porque tampoco no hay que ocultar lo malo, porque no solamente, no me refiero de él, de repente de otros policías, por culpa de uno, hacen quedar mal a toda una institución, ¿no? Entonces eso tenemos que depurar más bien a la ciudadanía, que cumpla con sus deberes y obligaciones, si hay efectivos no solamente en la policía, en otras instituciones públicas del Estado, que denuncie, porque en todo sitio existe corrupción, lamentablemente es así. ¡Gracias!